Bueno, hoy día para un coche más grande, hace el día que sí, en un coche más grande, y ya lo que ha pasado sin vida. Claro, hoy día. Hoy día, hoy día, hoy día, hoy día, hoy día, hoy día, hoy día. Hoy día, hoy día, hoy día, hoy día, hoy día. Aquí, nueve, 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 vamos a jugar, ¿no es eso?